Yo soy Gianmarco Vivir en mil pedazos Crecer con actitud No creo en los fracasos, no No creo en cosas malas si estás tú Tratar de ser constante Comprar mi libertad Sacrificar el miedo Vivir sobreviviendo si no estás Resucitar si vienes o te vas Adivinar qué sueñas mientras duermes Seguirte si sales a caminar Alimentar a mi suerte Besándote en la boca una vez más Resucitar si vienes o te vas Vivir en un refugio Secar tu cicatriz Con balanza de mis ojos Matar a los fantasmas Que hay en ti Tomarle tiempo al tiempo De dar mi soledad Hacerme compañía Vivir sobreviviendo si no estás Resucitar si vienes o te vas Adivinar tus cartas en el fuego Seguirte sin poder Seguirte sin poder Ver más allá Alimentar a mi suerte Besándote en la boca una vez más Resucitar si vienes Resucitar si vienes Resucitar si vienes o te vas Estamos de regreso en esta noche de Eliminación con Joel Cuba, nuestro Jan Marco ¿Qué bonito su regalo? ¿Quién se lo mandó? Una señorita muy bonita que está ahorita presente en el escenario En el escenario, no, en el público Público, en el público La cual le mando un beso enorme a mi prima Vanessa A su prima, a su prima Vanessa Está bien Pensamos que podría ser alguna fan enamorada Preparados entonces, escuchamos la opinión de Mari Carmen Gracias Adolfo Joel, tengo que decirte que esta presentación ha estado mejor que la del día de ayer Siento que falta todavía mucho más Interpretar lo que te hablé también el día de ayer De los gestos, que te relajes porque te veo un poco duro, un poco tenso Pero vocalmente también hemos tenido algunas fillitas de tiempo y afinación Mucho mejor que ayer Sí, hay que seguir ensayando Con ensayo es lo único que vas a poder conseguir Muchas gracias Mari Carmen Fernando Armas, su opinión por favor Bueno, efectivamente mi querido pelado Así la... con cariño, pues así la llaman, ¿no es cierto? Resucitar, bueno, has resucitado algo pues Algo has resucitado porque has mejorado efectivamente en los quiebres, en la expresión facial Se te ha notado un poco más de soltura Aunque la voz todavía falta para completar la imitación Muchas gracias Fernando Pasamos a la opinión del señor Ricardo Moraga En la terca Honestamente Joel estaba esperando un desastre Y no hubo un desastre Creo... Creo que aún no estamos bien Te voy a ser sumamente sincero Creo que aún no estamos bien Creo que esta vez has estado en el tiempo Es una canción un poco más cuadrada Es un poco más fácil de llevar Creo que en los coros he escuchado la voz de Ian Marco En las estrofas no Pero ayer no la escuché en ningún momento Entonces ahí ya tenemos un progreso Creo que es desigual la imitación Y todavía estoy esperando que aparezcan los gestos de Ian Marco Los gestos muy característicos que él hace con el rostro a la hora de cantar Que todavía no los veo Entonces sí, es mejor Es mejor que ayer Aún no lo suficiente para mí Muchísimas gracias señores del jurado Le pido que por favor tome asiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!